La música aquí en el país estaba encerrada en un cliché de que si tú no hacías el voto no vas a sonar. Si tú fueras a definir a Chris Lebron en pocas palabras, ¿cuáles serían? Diferente, atrevido y auténtico sería. Bienvenidos al periódico La Hoja. El día de hoy vamos a conocer un exponente que tiene toda la esencia y la cualidad para ser ícono internacional representando a la República Dominicana. Recibimos en el día de hoy en la plataforma a JP La Máquina. Me gustaría en primer lugar que tú le dejas conocer a la gente de dónde eres, tu crianza. Yo nací en la ciudad de Santo Domingo, pero vivo aquí desde que tengo como tres años y yo fui cibaeña ya. ¿Dónde tú aprendiste a cantar melodía? Yo soy hijo de pastores cristianos, entonces de pequeño en la iglesia yo siempre estuve involucrado en lo que era la música, tú sabes. Pero ahí no te enseñan a rapear. No. Realmente lo del rapeo fue una sorpresa inclusive para mí mismo porque me invitaron al primer tema que yo grabé. Y fue un capeando, me acuerdo yo. Me dijeron, date un coro, date un versito, tú sabes. Y yo escribí, entonces yo dije, concha, pues yo le meto a rapear. ¿Un capeando desde la primera? Un capeando, ya tú sabes. ¿Cuántos instrumentos musicales tú tocas? Yo toco alrededor de seis instrumentos musicales. ¿Y qué? Pero tú te has dedicado a aprender verdaderamente. Me gustaba, sí, la música siempre me gustaba. Yo soy música, yo todo lo que hago es música, entonces siempre me ha gustado la música. Y yo entendía que cada vez que aprendía un nuevo instrumento, era algo que me iba a ayudar a mí como artista también. ¿Guitarra, piano y qué más? Batería, bajo eléctrico, guira, tambora. Y se toca un poquito de saxofón. No lo toco mucho porque tú sabes que eso demanda mucho de la cuerda vocal y entonces como uno está cantando, se me va a evitar. Si tú fueras a autoanalizarte, ¿tú te consideras baladista o urbano? Yo soy música, realmente no subo una línea porque realmente yo domino varias líneas, tú me entiendes. Entonces yo quiero sacar a la gente de ese tabú de que si es urbano es urbano, si es baladista es baladista, ¿no? Yo domino todo, gracias a Dios. ¿Cuál es tu público objetivo entonces, tu target? El mundo, manito, realmente yo quiero, yo quiero ser un icono mundial, ¿me entiendes? Y la gente inclusive me dice, tienes que buscar una línea para que así tú puedas enfocarte más. Pero realmente ahora mismo vemos quién es el icono mundial a nivel de música que es Bob Bonny. Él no sigue una línea. Él te saca hoy un reggaetón, pero mañana te saca un rock. Tú que conoces bien el área del canto, dicen que Bob Bonny no canta. Realmente no he tenido la oportunidad de escucharlo en vivo más que por video, pero realmente la gente tiene que respetar el talento de la persona. Porque si él no cantara, él no tuviera dónde estar hoy en día, ¿tú me entiendes? Número uno en el mundo. Tú eres quizás de los artistas versátiles que has grabado una versión de All of Me en español. Sí. ¿Qué tal la acogida de esa canción? Muy buena realmente. Más en los eventos de música en vivo porque la gente inmediatamente identifica la melodía, sabe cuál canción es. Ahora mismo estoy teniendo un problemita con el copyright porque utilicé un instrumental de YouTube. Pero ahora mismo estamos tratando de hacer un original para poder darle la publicidad que el tema amerita. Tú que tienes experiencia tocando con banda y también con DJ, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, el pro y el contra? El contra sería que tú no puedes improvisar mucho con lo que es tú presentarte como un DJ porque todo es esquematizado, ¿tú me entiendes? Todo es compista. El pro es que se puede ver como un actor más profesional, más sintético cuando tú estás trabajando con un DJ y se ve un poquito más organizado. El contra de tocar música en vivo te digo que es que tú te cansas mucho. Por ejemplo, hay veces que yo voy solo como intérprete, aunque vaya con mi banda, y a veces uno se cansa mucho y te manda mucho de la garganta. Pero el pro es que tú puedes interactuar más con el público, puedes alegar un poquito más las canciones, puedes fluir un poquito más, ¿tú me entiendes? La canción cover que tú tienes de Karol G, Provenza, ¿cierto? ¿Ha tenido algún tipo de reacción por parte de ella o sus fans? De sus fans, sí. Realmente sí. Ha tenido cierta reacción. Tú sabes que ella, aunque ella es una mujer, su público es el público femenino porque se identifica mucho con ella, ¿tú me entiendes? Entonces, las canciones de ella me gustan mucho realmente. Inclusive, yo hice otro cover del último tema de ella que se llama Gatúbela. Yo hice otro cover porque próximamente lo voy a estar compartiendo. Pero sí, sus fanáticas han tenido buena aceptación con la canción. Fíjate, analizando la industria, uno se encuentra con casos que son excepcionales. ¿Cuál tú crees que ha sido el secreto de Chris Lebron para poder colarse sin tener obligatoriamente que cantar solo de en boca? La música aquí en el país estaba encerrada en un cliché de que si tú no haces el voto no va a sonar. ¿Tú me entiendes? Y es lo que te digo, como te dije ahorita, cada música, cada estilo de música tiene un público. El público que está consumiendo a Chris Lebron es un público que disfruta de ese tipo de música. Y el muchacho realmente tiene muchos años trabajando, al igual que nosotros. Y se apadrinó de una de las figuras más grandes, no solamente de Puerto Rico, sino del mundo, que es Arcángel. Ahora, no te voy a decir que su éxito se debía Arcángel, porque realmente yo entiendo que él... Talento. Hay talento y que él explotó con el tema de Desde Mis Ojos, que fue un boom en TikTok. Entonces ya fue mucha gente que se dieron cuenta que él estaba bajo la tutela de Arcángel. Pero él hizo su trabajo. ¿Tú me entiendes? Yo entiendo que Arcángel quizás fue un catalizador entre las sombras. Pero es como te digo, el muchacho está haciendo buena música. Me comparas mucho con él, porque tú sabes, tenemos cierto parentesco y... No, y también el estilo. Sí, nos gusta mucho la música romántica. Y espero algún día conocerlo y quizás colaborar con él, tú me entiendes. Pero es eso. Cada estilo de música tiene su público. En algún momento, a todo el que es nuevo talento, si tú tienes una línea que tú entiendes que es la que tú quieres seguir, sigue trabajando porque todo es persistencia. Y este es un país que ha demostrado que la música tiene su momento. Sí. Un momento de rap, un momento de dembow, un momento de trap, tú me entiendes. Si tú fueras a definir a Chris Lebron en pocas palabras, ¿cuáles serían? Diferente y atrevido, tú me entiendes. Porque diferente, atrevido y auténtico sería la definición. Y eso fue lo que lo logró colocar. Exacto. Y que una persona que él persistió y persistió, tú me entiendes. Y él creyó en el talento de él. Él creyó que el talento de él iba a tocar a la persona para que comienzan a consumirlo. Pasó lo mismo con la Rosmaría. Cuando ella hizo ese despegue con esa... Oye, cuando ella hizo ese despegue, fue una carrera muy bonita. Hasta Romeo volteó a verla, tú me entiendes. Aunque se declinó y tiró su... ¿Qué dice? Su vainita los otros días. Pero es lo que te digo. Hay un público que está cediendo a esa música. Y hay pocos exponentes, realmente. ¿Cuánto has invertido en tus videoclips? No te voy a decir que solamente he invertido yo. Hay algunos que sí. Fue de mi bolsillo, pero los últimos han sido bajo la tutela del sello discográfico que me tiene firmado actualmente, que se llama El Mejor Records, bajo la tutela de Omar García. Él es el CEO y también es mi madre. ¿Qué condiciones tiene eso? ¿Cuál? El sello. El sello. Es un sello nuevo, pero es un sello prometedor, tú me entiendes. Porque, imagínate, comenzó con dos de las mejores estrellas de Santiago actualmente. ¿Cuál ha sido la diferencia trabajando con el sello y trabajando independiente? Todo el mundo sabe que el talón de Aquiles de los nuevos talentos es el factor económico. ¿Me entiendes? Hay veces que tú tienes muchos proyectos que, lamentablemente, el dinero es tu limitante. Cuando tú ves que tú encuentras una persona que no teme en arriesgar su dinero y confiar en ti, eso también te motiva a tú querer hacer la cosa inclusive mejor. A propósito de que tú también tocas afuera, digamos, tú estás en boda, estás en cualquier tipo de actividad que te inviten, ¿cómo van los picoteos? Van bien. Realmente no pasamos una semana sin tocar en ningún lugar, tú me entiendes. Ahora mismo se están haciendo más actividades privadas que otras cosas, por eso no estoy publicando muchos flyers y así. Pero van bien. Estamos haciendo un promedio de dos, tres fiestas por semana, gracias a ellos. ¿Estás bien después de la pandemia? Sí, después de la pandemia. Ahora bien, ¿con quién de aquí del patio a ti te gustaría grabar? Hay una persona que siempre ha sido mi rapero favorito de aquí de Santiago, de los tiempos de Inconcruz, quizá no está en su mejor momento de su carrera, pero yo veo que está esforzándose para volver a ser quien él era antes, se llama Nancy Pablo. Me gustaría grabar con Secretos, porque a mí me gusta mucho la línea de superación y Secretos, el precursor de esa línea aquí. Me gustaría grabar con El Lápiz, me gustaría grabar con El Nene, a mí me gustaría grabar con todo el mundo, con Boulin, Boulin. Esto es demasiado acá, mi hermanito. Tú le admites una vibra que yo te la bendiga. O usted va a grabar con todo el mundo, yo grabo con cualquiera, hasta con toquichas que se tengan que grabar, porque yo soy música. Yo expreso lo que se tenga que expresar. ¿Cuál es tu modelo a seguir? O que tú digas, bueno, esa es como mi inspiración. Son dos cosas diferentes, porque, por ejemplo, si nos vamos a inspiración, quienes me inspiraron a cantar Fueron Sin Banderas, ¿no me entiendes? Si nos vamos a modelos a seguir, a mí me gustaría seguir los pasos de gente grande por hoy aquí, Natales, Juan Luis Guerra, personas así, ¿no me entiendes? ¿Qué es lo próximo que vamos a esperar de tu proyecto? Viene un video, junto a Jay Wallace, de su EP, Nació el Rey, se llama un álbum. ¿Ya tú tienes una canción con él? Sí, yo tengo varias canciones, él y yo éramos dúo antes. Lo que pasa fue que yo hice una pausa en la música, él siguió con su proyecto. Cuando yo regresé, yo respeté su proyecto, porque no podía, tú sabes. Pero viene un video con él, de un tema que se llama La Moña. Yo voy a tirar un EP, que es Bohemio, de cuatro canciones, se llama Estaciones. Y viene otro tema también que se llama El Blonde, eso es un concepto diferente, tú sabes. Bueno, pues, palabras finales para los seguidores del periódico La Hoja. Apoyen este proyecto, los proyectos pequeños son los proyectos buenos, porque después de que son grandes, ellos son los que apoyan a los proyectos pequeños. Así que apoyen siempre, que el apoyo es algo que se devuelve en el futuro, cuando más lo necesitamos. Deseándote éxito y sabiendo que tú cada día vas a escalar peldaño a peldaño, abriéndote paso con autenticidad. De esta forma le ponemos el punto final a esta su entrevista exclusiva del periódico La Hoja. Teniendo el día de hoy como figura principal a JP La Máquina. Dale para allá.